Hola, yo soy Lixin y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos para cobayas. Antes de ver cuál es la primera imagen de este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Hamsters Pequeños Roedores y a mi canal de cobayas, aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer, para que formes parte de mi familia, tanto de mi familia de Hamsters como mi familia de cobayas, porque cada vez somos más, así que suscríbete por favor. Así que también quiero invitarlos a todos ustedes que si tienen cobayitas en casa y quieren enviarme las imágenes del recinto de sus cobayas, pueden hacerlo. A mi correo electrónico se los dejo en esta esquina, estoy como lexinoficial.com Por ahí me pueden enviar sus imágenes, yo con mucho gusto las recibiré y las pondré en los futuros videos. Solamente tengan un poquito de paciencia, porque pues bueno, cuando ustedes me envían sus imágenes hay otras esperando, así que las voy poniendo conforme me las envían. Y ya saben que con este tipo de videos no busco atacarlos, ni crear conflicto entre ustedes y yo, solamente es una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cobayitas. Así que sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de este video. Y bueno, aquí tenemos una jaula de barrotes. Estas jaulas de barrotes no son aptas para cobayas. No tienen unas buenas dimensiones. Solamente estresarían a tu cobaya. Las cobayas tienden a correr, no en ruedas como lo es esta rueda. De hecho, les lastimaría mucho su columna, sus patitas además. Entonces, yo te recomendaría no utilizar ya esta jaula y mejor adaptar un corral dentro de nuestra propia casa, de nuestra habitación, algo así, hacer un corral, destinar una esquina, adaptar algo ahí para que la cobaya no se vaya a salir. Y bueno, ahí tu cobaya va a ser muy, muy, pero muy feliz porque va a tener más espacio. También es cierto que falta un bebedero aquí, un comedero donde poner la verdura y tal. El heno es súper importante. Ya saben, las cobayas necesitan heno para poder vivir porque es su alimento. Y pues bueno, sí faltan algunas camitas, algunas hamacas, algo para que tu cobayita se pueda descansar y que no descansen lugares tan duros como lo es a lo mejor la rueda o en esta plataforma, en esta base de la jaula. Entonces, sí faltan algunas camitas, algunas hamacas, algunos juguetes también. A las cobayas les gusta mucho tener algunos juguetes, como algunas pelotas, pero que no tengan cascabeles. Que sean solamente la pelota y ya está, les gusta mucho rodarlas. Entonces, ojo con esto, no podemos tener aquí así viviendo una cobayita. Ahora, tenemos por acá otra imagen que me envían de esta cobayita. Todavía esta cobayita es chiquita, o sea, todavía no llega a crecer lo que tiene que crecer. Las cobayas tienden a crecer de entre 25 centímetros, 35 o hasta 40 centímetros de largo. Otras no llegan a esos centímetros, pero bueno, es como el rango de crecimiento de una cobaya. Y bueno, vean, estas ruedas de verdad no las utilizan, no las necesitan y no es necesario ponerlas porque se pueden lastimar. Ellas corren, pero en su terrario o si las sacamos a correr, van a correr. Entonces, les encanta moverse así, saltan, brincan, corren, se mueven. Y en este tipo de jaulas no lo pueden hacer. No podemos poner ruedas porque les lastimaría su columna, no es bueno para ellas. El sustrato, pues bueno, estás poniendo tela, no se alcanza a ver muy bien, creo que estás poniendo tela. La tela debe de ser una tela adecuada, que tenga un absorbente debajo o algo así. Para que esté recibiendo toda la humedad de la orina. Podemos poner un empapador o algo así debajo para que absorba, ¿vale? Y no haya humedad. Ahora, ¿qué tienen una imagen de un hamstercito? Ya saben, tengo un canal de hamsters, vayan a suscribirse. Está muy bonito tu hamster sirio. Si bien es cierto, la primera jaula tampoco es buena para tu hamster sirio. Los hamsters sirios también o cualquier raza de hamsters necesitan una jaula adecuada. Así que bueno, está muy bonito tu hamster sirio. Vean, aquí tengo otra imagen del hamstercito. De hecho, tienes una cobaya y un hamster. En hamsters es bueno solamente tener uno, en cobayas no es bueno tener una solamente. Te recomiendo adoptar otra cobaya, pero siempre y cuando tengas una jaula adecuada, un recinto adecuado para que tu cobaya pueda vivir y pueda estar acompañada de otra cobaya. Porque no podemos tener dos cobayas en una jaula como esta, ¿vale? No se puede. Y vean, aquí tenemos, es muy pequeñita tu cobayita, pero muy pequeñita. De hecho, todavía no alcanza a su edad adulta, es muy pequeña. Así que bueno, sí necesitarás pues un lugar para que tu cobaya pueda vivir, tanto tu hamster como tu cobaya. Vean, es hermosa esta cobayita. Y acá tenemos unas imágenes que me manda Daniela de su cobaya Avena. Así que saluditos a Avena y también saluditos a Dani por enviarme estas imágenes. Y bueno, vamos a ver. Ojo con esto, no hay que dejarlas tan cerca porque luego las cobayas lo pueden roer. Estos enchufes, estos cables, porque puede tu cobaya sufrir algún choque eléctrico y es lo que no queremos. Porque son muy dadas a roer. Así que bueno, vemos por acá que hay una planta. Esta planta, no sé si esté por dentro o alcance a meterse por algún lugar la planta. Pero lo mejor es retirarlas porque las cobayas van a roer todo eso. Van a roer las plantas, aunque no sean buenas. De hecho, hay muchas plantas de interior que son tóxicas. Lo mejor es evitar ponerlas dentro o que se pasen dentro de la jaula de una cobaya. Así que bueno, Avena tiene demasiado espacio para que pueda correr. Si bien es cierto que es como... Esto es pura malla que se cierra con estos cierres. O sea, está bien siempre y cuando la cobaya no se salga. Porque luego se sale y no hay nadie en casa y puede haber otros animales sueltos como gatos, perros. Y puede pasar un accidente que es lo que no queremos. Tiene heno. Bueno, recuerden que el heno de preferencia lo más verde posible. Que de hecho creo que tienes la bolsa de heno acá. Está perfecto. El pienso también, supongo que esto es el pletito del pienso. En presentación pellet es lo mejor. Estos bloques de madera, algunas cobayas no las muerden. Entonces no sé si no las roen. Pues lo mejor es retirarlo porque también hay maderas que no son adecuadas para que ellas puedan roer. Puedes utilizar mejor otros juguetes. Les digo, las pelotas les encantan los hamsters para girarlas, para moverlas. Así que pueden utilizar algunas pelotas sin cascabelas. O algunos accesorios que produzcan ruido porque les pueden lastimar sus oídos. Pero ojo con las pelotas. Las pelotas tienen que ser grandes. No pongan pelotas pequeñas ni algo que se le parezca a las pelotas. Porque ojo de las cobayas se las pueden comer o las pueden roer y no es bueno. Puede ser muy peligroso. Tienen que ser juguetes adecuados. Que vengan de tiendas para mascotas y que estos juguetes... Y que estos juguetes sean adecuados para cobayas. ¿Ok? Entonces no podemos poner cualquier cosa dentro de una jaula o recinto para cobayas. La tela, pues bueno, eso que tenga abajo algo que absorba. Y pues está bien, ¿vale? No hay que poner sustratos. La ventilación también es buena. Vean, aquí tenemos a Avena. Allá al fondo tiene su heno. Está muy bonita Avena. Por acá de este lado tiene otro comedrito donde le ponen... Me parece que es pimiento. Entonces la cantidad también está bien. No es que sea demasiada. Lo que sí es demasiado es el pellet. Yo lo reduciría. Porque recuerden que solamente es el 5% de la alimentación de una cobaya, pues el pellet. Entonces como ves, no es demasiado. De hecho es muy poquito. Y bueno, el heno está bien que lo pongas aquí. Para que tu cobayita pues esté alimentando. Siempre tiene que tener heno a su disposición. No sé cuánto tiempo le dure este heno. Ya saben, las cobayas comen y comen heno y no guardan nada para el después. Así que hay que tener solamente eso. Y pues sí, se ve bastante limpio el recinto. De hecho no veo ninguna... De hecho no veo que esté sucio. No hay nada ahí que diga que esté sucio. Y está muy bien, ¿vale? Les digo, a veces estas maderas no las roen y solamente le estorban a la cobaya por si quiere correr. Pues le estorbarían un poquito. Así que bueno, vamos a ver si hay más imágenes. Acá tenemos una especie de escondita. De hecho esta escondita supongo que era para hamsters. Pero bueno, aquí ha de dormir la cobayita. Lo que sí te recomiendo añadir son como camitas, ¿vale? O como alfombrillas o algo así. Para que ellas se puedan recostar y que sea un lugar suave, cómodo. Para que ellas puedan descansar, dormir y tal. Así que bueno, algunas hamacas también puedes integrar. Algunos túneles de cartón, de lo que tú quieras. Para que tu cobaya tenga más juguetes y disfrute más correr aquí dentro. Porque es bastante espacio para tu cobaya. De preferencia pudieras adoptar otra cobaya. Recuerden que siempre hay que adoptar dos mínimas. Porque luego nuestra cobaya se puede deprimir, se puede poner muy triste. Y pues no es bueno para nuestra cobaya. Vean, aquí tenemos otra imagen. Y la casita, les digo, a veces es muy chiquita y no duermen aquí dentro más. Y si está muy duro, te recomendaría poner... Y si vas a poner la casita, pues poner un colchoncito, alguna tela o algo así. Para que tu cobaya se pueda acostar y no esté tan duro esto. Pero está muy bien el espacio y todo. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que este video te haya gustado mucho. Así fue así, por favor, dejarme un me gusta. Para saber de qué las video reacciones te gustan mucho. Y que quieres ver más video reacciones así aquí en mi canal. De nueva cuenta, suscríbete a mis dos canales. Te los dejaré al final del video, en la pantalla final. Así que sin más que decir. Recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.